Hola amigos y bienvenidos de nuevo a este canal de Misterios. Desde que somos pequeños se nos inculca y se nos enseña la religión. Se nos habla de quien es Dios, se nos enseña un dogma o una doctrina. Para la mayoría de los latinos, como es nuestro caso, se nos enseña el catolicismo o el cristianismo como religión. También se nos dicen las reglas por las cuales Dios ama. Pero algo en lo que coinciden prácticamente todas las religiones es en que Dios es amor. El amor más grande que pudiéramos concebir, ni siquiera un ser humano podría acercarse a ese amor de Dios. Pues bien, compararemos un Dios amoroso, que le llamaremos Dios espiritual, para tener ese término, contra un Dios de la religión y averigüemos esto. Así que quédate en los siguientes minutos porque comenzamos. Misterios y Nueva Conciencia Bien, aquí tenemos a los dos dioses. De este lado tenemos a un Dios espiritual, amoroso. Y de ese otro lado tenemos el Dios que nos enseñó la religión, un Dios religioso. Vamos a comenzar con el Dios espiritual. Se dice que un Dios con amor absoluto, y me refiero a absoluto realmente, no juzga y entiende el proceso humano. Básicamente nos trajo a este mundo para aprender, por medio de nuestra experiencia, a amar y a crear. El mundo que creó está diseñado para aprender a ser grandes creadores y experimentar el amor en todas sus perspectivas. Ciertamente en este mundo existe la oscuridad, y puede ser difícil. Es justo para esto, únicamente en la oscuridad podemos darnos cuenta de que somos luz. A continuación, vámonos con el Dios religioso. La religión te dice que es un Dios que te da solo una vida y una oportunidad, para lograr merecer su amor, el de Dios por supuesto. Él te ama, pero después de pasar el tiempo, si cometes un error, ya no lo hará más. Y peor aún, te someterá a castigos infinitos y muy dolorosos con el fuego eterno. Ahora la pregunta es, ¿qué Dios es más amoroso en estos dos términos? Creo que la respuesta es bastante evidente. El Dios espiritual habla de amor, y el Dios religioso habla de miedo para merecer el amor. Pero para poder saber un poco más del amor, hay que seguir tres caminos. El amor debe ser natural, fluido y espontáneo. Ningún amor natural puede ser condicionado a algo. No puede ser condicionado. Cuando tú sometes al amor a alguna regla o condición, desde ese momento la estás limitando, y por lo tanto, no estás dejando que fluya el amor. Entonces, no es un amor completo, sino con condiciones. Esto incluye el matrimonio, por supuesto, ya que es un contrato. Firmas un contrato por el cual amar, hasta suena un poco raro, un contrato por el cual amar. Llegar yo y decirle prácticamente a una persona que amo, fírmale aquí y por el resto de tu vida, aunque no lo sientas. Recuerda, el amor es hermosamente natural, no hay condiciones. Vámonos con la siguiente. Hablemos del libre albedrío. El libre albedrío es tomar decisiones completamente libres, y digo completamente. Comencemos con el Dios espiritual. El Dios espiritual real te da eso, esa libre elección de las cosas buenas y malas. Si cometes un error, Él solo observará, ya que tienes libre elección. No te castigará, no puede intervenir en esa libre elección. ¿O qué clase de libre elección es aquella en donde te equivocas y Dios te reprende? Este Dios amoroso comprende que eres como un niño pequeño, aprendiendo apenas a caminar. Él solo está creando contigo, te observa, te ama e incluso se ríe contigo. Pero vámonos con el Dios religioso. Este Dios también te da la libre elección. Al menos esto es lo que te dicen, ya que te dan la opción de escoger entre el bien y el mal. Todo está bien hasta este momento. El problema viene cuando si por equivocación en tu vida escoges algo mal, Él te castigará para siempre. Bueno, ¿qué clase de libre elección es aquella en la cual Dios te obliga a elegir lo que Él quiere? Si no, te castiga para siempre. Si analizamos de nuevo quién es el Dios más amoroso, esto viéndolo de una manera objetiva, de nuevo ganaría el Dios espiritual. Ya que lo que te propone el Dios religioso no es libertad, no lo es. De hecho, esto se parece a un esclavista. El esclavo solo puede elegir de entre los términos del esclavista. Si hace lo contrario a lo que quiere, lo matará. Así que este amor es bastante pobre. Hablemos de cuando llegamos a esta tierra. Esta vez vamos a comenzar con el Dios religioso. Este Dios me trajo a esta tierra sin preguntarme si quería venir. No me dijo nada. Si querías entrar en el juego en el cual tengo que ganarme el paraíso. Pero estoy en desventaja, gran desventaja, ya que no sabré dónde caeré en esta tierra. Todo está al azar. Desde este punto de vista, con mucha suerte naceré con una familia que me brinde espiritualidad. Pero si no, ya prácticamente estaré perdido. Podría tocarme una familia disfuncional, con padres alcohólicos, una madre que no le importo, o muchas otras adversidades. Si pasa esto, ya estaré perdido. Dios no le da las mismas condiciones a todos para que esto sea parejo. ¿Y por qué no me pregunto antes de nacer si quería entrar en el juego entre ganarse el paraíso o el infierno? Creo que definitivamente con estas reglas y notables desventajas, donde prácticamente casi es imposible morir sin pecado, Si así fuera el caso, prácticamente todo el mundo estaría en el infierno quemándose. Sería mejor no entrar a este juego. El dios espiritual es más amoroso. Solo hay que conocerlo un poco para darse cuenta de que todo está minuciosamente colocado en su lugar para llevar a cabo un aprendizaje específico. Además de que siempre, pero siempre regresas a él, a tu origen. Después de cada jornada de aprendizaje, a la que llamamos vida física, te reparas completamente. Dejas este cuerpo de arcilla y te recuperas por completo de cualquier situación que hayas vivido en esta vida terrenal. Obteniendo así experiencia para volverte un verdadero creador consciente, como él. En pocas palabras, después de quizá un camino difícil en la vida eternal, regresas a casa. Siempre regresas a casa. Hasta este punto, ¿qué dios te parece que tiene el amor más grande y sin limitaciones? Por supuesto, el dios espiritual. Si se trata de amor real e ilimitado, creo que le falta bastante al dios que nos enseñaron nuestras religiones. Ya que en primer lugar, nos hacen tener miedo a Dios. Esto automáticamente bloquea el amor, ya que no se pueden tener condiciones de amor si se parte del miedo. El amor puede partir del amor únicamente, porque es el origen de todas las cosas. Las cosas malas existen con el propósito de brindarnos a nosotros la contraparte de lo que somos, y así poder experimentarnos. No podría experimentarse la compasión si antes no existe un ser del cual sentir esa compasión. No puede existir el perdón si antes no hay un ser que te haya hecho daño. Esta es la dinámica de este mundo físico en la cual aprendemos a ser. Durante un largo tiempo, nos han hecho creer que el dios de la religión es el dios de los hombres, y que nosotros los hombres estamos hechos a imagen y semejanza de él. Pero realmente lo que ha sucedido aquí es al revés. Con el paso de los siglos, el hombre ha hecho a Dios a imagen y semejanza del propio hombre. El ser humano lo creó con miedos, imperfecciones y hasta vengador. Ya que si no haces lo que él dice, te castigará para siempre, a ti, a su hijo más amado. Probablemente esto no lo comprendan muchas personas. Pero si bien es cierto, muchas personas necesitan reglas para vivir, ya que sin estas se crearía el caos. Es por eso que se crearon las reglas para las cuales Dios ama. Pero conforme una persona va creciendo, en la evolución espiritual, las reglas van desapareciendo, y el amor comenzará a fluir más natural y espontáneamente, de forma armoniosa, sin los límites que nosotros mismos colocamos por el miedo. El dios religioso te dice, hay que temer a Dios. Y el dios espiritual te dice, ama y no tengas miedo. Hasta aquí por el video de hoy, espero que te haya gustado. Compártelo con tus amigos para que conozcan a este dios, realmente amoroso. Y si te gustan los temas de espiritualidad y misterios del hombre, te invito a que te suscribas a mi canal, ya que tratamos temas de este tipo. Mi nombre es Eric de Misterios y Nueva Conciencia. Y recuerda, el amor es natural, fluido y espontáneo. Gracias por estar aquí. Hasta pronto amigos. Gracias por ver el video.